Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo y sin razón, nos enocamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Hola, buenas tardes a todos ustedes Quiero iniciar con el agradecimiento a Dios Y a todos y a cada uno de ustedes por participar En esta ceremonia tan importante para nosotros Bueno, quisiera decirle la trayectoria de este aniversario Pero quiero compartir en dos tiempos El primer tiempo es la que nos corresponde a nosotros Y el segundo tiempo la que corresponde a la familia Rubí Que es la que he denominado Porque el aniversario es de la familia Rubí No de nosotros Inicialmente, quiero decirle que los siete años que hemos tenido de enamorados Y de novios Ha servido para que nosotros nos conozcamos Nos reforcemos y nos preparemos para algo tan especial Como el administrar un matrimonio Esos fueron los primeros momentos en que nosotros compartimos muchas cosas Y nos sentimos preparados Cazándonos en terios Para formar nuestro hogar Y tener otros hijos Yo quiero mencionar algunos pensamientos de algunos filósofos Dentro de lo que yo estoy hablando con ustedes Pero nosotros pensamos, mi esposa y yo En construir un carro Que se denominaba hogar En ese carro El motor principal es mi esposa Ella es la que generaba la energía Y yo era el que conducía En los asientos detrás estaban mis tres hijos Y nos hicimos cuesta arriba Porque la meta de nosotros es llegar a este momento De gozar a mis hijos De gozar a mis hijos Y a mis nietos Y por supuesto a mis nueras también En esta trayectoria, en este carro Hubieron muchas personas que contribuyeron a empujar este carro Que yo lo denomino Denomino hogar En ellos han participado muchas personas Que subieron a nuestro carro Nos apoyaron en nuestra empresa Y bajaron a ellos Yo quiero mencionar a unos grandes amigos Y quizás a algunos ángeles Que Dios nos mandó Porque nosotros no fuimos unas personas Muy solventes Pero sí fuimos ricos En tener muchos amigos Y muchos ángeles En nuestras trayectores Quiero mencionarlo porque ellos no están acá Ellos están en Perú Ellos son el carnicero Las verdureras El lavarnotero El sutero Porque a ellos no les interesaba Que yo les debiera A ellos lo que se les interesaba Era ver la felicidad Que cuando íbamos a hacer el mercado Todos tenían algo que cargar Mis hijos Mi esposa Yo Y la que estaba más chiquita También reclamada Así que a ella le dábamos la mano de plátano Para que se venga a la cama Sí Y también hubieron familias Que contribuyeron Como la familia Valenciana Gonzaga La familia Ruiz Gonzaga Estuvieron mis hermanos Mi hermana Lola Mi hermana Marina Que estuvo acompañando a mi hijo Mientras que todos estábamos acá Y Fueron momentos muy difíciles para él Pero sin embargo Supo Pararse en medio Y saber tomar el camino correcto Porque estando sus padres acá Y la mentalidad de la gente En nuestros países Es que los que están en Estados Unidos Tienen mucha plata Entonces tranquilamente Él podía haberse dedicado A cualquier cosa No a construir su profesión O su futuro Pero sin embargo Él dijo Los padres están allá Luchando Mis hermanos también están luchando Y él hizo lo mismo Solo Y era Muy triste Que cuando nos conectábamos Por el teléfono Él decía que Había logrado muchos éxitos Pero cuando llegaba a la casa No había nadie Que lo hará No estaban sus padres No estaban sus hermanos Pero sin embargo También estuvo en el carro Y siguió subiendo Y le doy gracias a Dios Que Es la recompensa de nosotros Y la satisfacción Y a veces estos ojos quieren llorar Porque Hay muchas emociones De Que nos tardaríamos 40 años En decirle a ustedes No es nuestra trayectoria Pero sin embargo Vivimos orgullosos De saber que Mis tres hijos Son profesionales Tienen excelente serposa Y lo más maravilloso Son mis nietos Quiero hacer un pequeño paréntesis Porque Esto es muy importante Y nosotros los padres Podemos hacer Todo lo que podamos Por nuestros hijos Y estamos dispuestos A ellos las 24 horas del día Lo que quizás Nuestros hijos No tengan las 24 horas Para el carro Pero es nuestra función Cuando mi hijo Nos dijo Que ya No deberíamos de trabajar Y que Nosotros íbamos a vivir En su casa Yo tenía un problema Que yo fumaba Y durante todo el tiempo Y durante todo el tiempo De mi vida Mis hijos Mi esposa Han tratado de que Yo deje ese vicio No lo podía dejar Sinceramente Pero cuando mi hijo Nos dijo Que íbamos a vivir Con él Por el respeto A mi hijo Y por el amor Que le tengo A mi hijo Kevin Es que me fui preparado Y desde el 30 de noviembre Del 2012 Porque nosotros Fuimos en diciembre El 15 de diciembre Del 2012 Yo prácticamente Ya dejé de fumar Fue muy duro Día a día Dije Ya pasó un día Dos días Un mes Dos meses Yo tengo 5 años En fumar Y eso se lo debo A este ángel Que se da Martín León A este ángel Que se da Martín León Que él fue Que produjo Ese milagro en mí Discúlpeme También quiero mencionar A una persona Muy importante Y ayer He recibido Una carjeta Y nos ha demostrado De que en realidad No estábamos Equivocados Y nosotros Sentimos lo mismo Por ello Ante toda esta reunión Que la gran mayoría Son familia Invité a la familia Bernal A las Es hermanas Bernal Con sus familias Y me hubiese gustado Que hubiese estado Su padre Porque Su padre también Fue una persona Como yo Que tuvo Una dura lucha Para poder conseguir Las hijas Que tiene Y yo lo felicito Tanto a él Como a su esposa Y me satisface Haberlo conocido Porque es una persona Que por su labor Social Porque era Pertenecía Al Club De Cafetaneros De Colombia Del Club De Leones Perdón Cumplía Labores sociales Y cada vez Que nos reuníamos Ya sea en la casa De Lola O de Gisela O cualquier reunión Él era mi compañero Porque la debilidad También que tengo Es de hablar mucho Y en la casa Nadie me presta atención Y no me deja hablar Sí Es el señor Enrique Bernal Les tenemos nosotros Tanto a mi esposa Como yo A su esposa Y a él Un cariño Muy especial Y de igual manera Para también Sus hijas Y agradezco La presencia De ellas También en este hogar Porque van a representar Al gran padre Y a la gran madre Bueno Yo solamente Le voy a pasar el micro Para que mi esposa Trate de concluir Y eso sí Va a cerrar con broche Dieron mi nieto Porque también quiere Dar las palabras Bueno Como dijo mi esposo En primer lugar Gracias a Dios Porque sin él Creo que no hubiéramos Logrado llegar Hasta 40 años Y si Dios nos permite Seguirnos En unas Todos los que estamos Aquí presentes Que llevan muchos años De casados Saben que no es fácil Pero De la mano de Dios Todo es posible Y el amor Es mutuo Yo puedo Lo que puedo decir De una relación De una idea Es La tolerancia Y la paciencia Y mucha comunicación Creo que ese es el éxito Y yo les agradezco Infinitamente La presencia aquí De poder compartir con nosotros Este momento Muy sencillo Muy simple Pero muy especial Para nosotros Y creo que Todas las personas Que estamos aquí Son consideradas Familias para nosotros También Yo les agradezco Infinitamente Su presencia Y ya basta de palabras Y ahora sí Pero no Unidas por la fe Y les agradezco Y les agradezco No Yo les agradezco No Y les agradezco No Yo les agradezco Y Yo les agradezco ¡Gracias! 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 Justo empezaron por nuestra mesa. ¡Gracias! ¡Papi! ¡Gracias! ¿Dónde? ¿Acá? No sirves a nosotros el comerlo. Te ponemos tu plata al lado. ¡Gracias! 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 ¡Así se bailaban! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vete quieta! ¡Vete quieta! ¡Gracias! ¡Víctor! ¡Cuidado que hay niños! ¡Hay niños! ¡Papárenlo por favor! ¡Vete quieta! ¡Gracias! ¡Veo en. ¡Veo en. ¡Veo en. ¡Veo en. Gracias por ver el video. 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 Bueno, unos saludos y felicitaciones. Nos encontramos muy contentos de estar aquí, celebrando este homenaje tan grande para la familia. Ellos son parte de nuestra familia y nos sentimos muy contentos, muy orgullosos que nos hayan invitado. Felicidades y muchas bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gustaron mucho sus palabras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo muy cariñoso a Don Víctor y a Doña Gladys. Muchas felicidades. Son un ejemplo de amor y de comprensión. Los queremos mucho. Gracias. 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 Buenas, Don Víctor, Doña Gladys. Les deseo lo mejor en su aniversario. La historia continúa 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 Tengo tres nietos maravillosos también y unas nueras que valen un oro. ¿Qué más puedo agradecerle a la vida y a mi gran Dios? Gracias. ¿Qué más puedo agradecerle a la vida y a mi gran Dios? Gracias. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal!